Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un programa de entrevistas que a través de conversaciones con especialistas del mundo educativo, político, social, mediático, buscamos indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se están pensando colectivamente para construir la futura nueva normalidad. Hoy, Adrián Caneloto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, dialoga con un experto en comunicación, medios y contenidos, sociólogo, productor de radio y televisión de larga trayectoria. Actualmente conduce Detrás de lo que vemos, programa radial en AM750. Dialoga con Claudio Villarroel. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir a la Universidad Pedagógica. Claudio, te queríamos preguntar en este ciclo que conversamos sobre la pandemia, sus efectos, sus consecuencias, ¿qué ves vos que hay detrás y alrededor de la pandemia en este resurgimiento de viejos fantasmas, la aparición de nuevos fantasmas, de algunas conductas que parecían superadas pero que vuelven con mucha más fuerza y que se transforman incluso en incomprensiones y en imposibilidades hasta de conversar, ¿no? Es un fenómeno, dejando de lado toda la gravedad médica y la salud de la gente, que la gente se muere, como para analizar muy interesante de lo que le ha pasado a las personas, como personas, como ciudadanos, como profesionales, en sus vínculos relacionales con sus familias. La verdad que yo creo que nosotros, nuestra generación, esta generación, las tres generaciones que componen esta etapa, creo que nunca hemos pasado algo parecido. Y lo que ha, de alguna manera, puesto en escena, en distintos planos, en términos políticos, económicos y sociales, ha puesto en plano la condición humana en todos sus aspectos, ¿no? En términos políticos, la fragilidad de un sistema económico que vive al día, ¿no? Que, de alguna manera, esta pandemia, esta posibilidad de tener que programar algo, o hacer una cuarentena, o planificar algo, no estaba en ninguna planilla Excel de ningún CEO, de ninguna compañía del mundo, ni ningún presidente neoliberal de los que están de moda últimamente. Eso, por un lado, para mí, ha socavado, más que socavado, ha mostrado, corrió el velo de lo que son las bases del sistema capitalista, que detrás de eso no hay absolutamente nada en términos de contención social, ¿no? Que, generalmente, obviamente, los que más sufren son las clases populares. Eso, por un lado, a nivel individual, creo que sacó las cosas increíbles que tenemos los seres humanos que tienen que ver con la solidaridad, con la generosidad, y lo peor, porque con esta pandemia, no sé si a vos te ha pasado, pero que a muchos que nos están viendo nos ha pasado, el que era solidario antes es más solidario, y el que era un hijo, un HDP, se puso más HDP en esta pandemia. Y eso también ha pasado en términos económicos, es definitivamente que estamos entre algodones, como que se corrió, se rompió un poquito el hilo, y caímos todos, los países ricos, los países pobres, caímos en una sinred que no nos contiene a nadie, y creo que también permitió a las sociedades inteligentes poder armar estas cuarentenas que permitieron construir una red en los hospitales y en la salud en general, para que si había un avance grande del virus, pudiéramos tener una cobertura. Pero es muy interesante lo que nos ha pasado. Lo que es raro es que va, que hay detrás de esto, es esto lo que yo veo. ¿Qué viene? Yo tengo malas noticias desde mi percepción, digamos. Claudio, aprovechando tu rol de sociólogo, y además como especialista en medios, ¿cómo analizás o con qué categorías pensás el rol que los medios tuvieron y están teniendo en este proceso de la pandemia? En general horrible, en general horrible. En particular hay casos muy específicos que han tomado con mucha seriedad. Pero eso no pasa por el tema de la pandemia en especial. Vos sacás la pandemia, esos medios ya eran horribles antes de la pandemia, y después de la pandemia profundizaron su horror. Y los otros medios más chiquitos, que de alguna manera son más conscientes de la responsabilidad de comunicar, se han mantenido de acuerdo a principios básicos de ética periodística, pero generalmente lo que ha pasado es que los medios masivos de comunicación cada vez están manejados por gente muy poco preparada, y donde el periodismo pasó a un segundo plano, y donde el periodismo ya dejó de ser hace mucho tiempo, un vínculo entre la sociedad entre la sociedad y los hechos políticos, económicos o sociales. De alguna manera estamos como viviendo los periodistas, no todos obviamente, algunos, o la concentración más brutal que hay de medios, no solo en Argentina, sino en el mundo, ha generado esta cosa de que no está en la realidad ningún medio, o está tergiversada, o está mentida, o está fake, falsa, y la verdad que eso es un tema que ya viene de antes, yo creo que va a ser peor cuando termine todo esto, que no hemos aprendido, que me da la sensación. Unamos estas dos cosas, los medios a los que hay que sumar las redes sociales, que además jugaron un rol central, en la segmentación, en la reproducción de determinados mensajes, en la construcción de audiencias que se hablan a sí mismas, unamos esto con el escenario que vos planteabas antes, y decinos lo negativo que ves de que viene, lo que viene después. Lo que yo creo es que siempre ganan los que tienen el poder real, que son los que tienen la concentración del poder económico, y en esta pandemia, en esta situación concreta que vinimos, los que vimos, los que mejor parados salen, son los poderes concentrados, por lo tanto creo que han adquirido cierta experiencia en situaciones de riesgo del sistema que los sostiene a ellos, que es el sistema que vivimos todos en el mundo, llámese capitalismo de Estado o capitalismo privado, como quieras, creo que han investigado muy bien las herramientas de cómo salir adelante y cómo reformular, de una manera que parezca contenedora de toda la sociedad, de todos los ciudadanos del mundo, del individuo, y donde creo que se va a poner más feroz el sistema en términos de lo que es la meritocracia, del sálvese quien pueda, creo que no, porque los gobiernos que han, que les ha sucedido a la pandemia, que son de sesgo neoliberal, los ves, lo ves a Trump, lo ves a Bolsonaro, lo ves a Piñera, lo ves, qué sé yo, a muchos presidentes, que de alguna manera, bueno, Piñera le hablaba al virus como si fuese una persona, bicho feo que se vaya, decía un presidente de una nación, ¿no? votada por el pueblo, y Trump negaba la enfermedad y lo mandaba a tomar todo cloro, y hubo varios, casi que se murieron, entonces, creo que de alguna manera, el sistema político y el sistema económico se va a reformular donde, de cierta manera, donde va a parecer que han aprendido, pero lo único que va a hacer es reproducir lo que vino a funcionar, esto de la nueva normalidad, no hay nueva normalidad, o sea, va a ser una normalidad retocada con alineado y balanceo, nada más. Esa es la sensación que tengo yo, digamos. Da la impresión que uno podría arriesgar esto de que, bueno, no vamos a salir mejores, vamos a salir como podamos, digamos. Sin embargo, cuando uno mira el eje político, hay algunas señales, ¿no? De lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Chile, en el sentido también hay una... En Perú. Sí, sí, hay como un reverdecer, una vuelta, digamos, a, por lo menos, gobiernos que pongan el eje en los derechos y no pongan el eje en el ajuste, en la transnacionalización de las economías, más de lo que ya lo están, digamos. Eso, por supuesto, es muy complejo en un tablero, como vos decís, además se va a complicar con una economía que va a estar a la... Claro. ...en caída. No, pero ¿no ves por ahí algo, alguna posibilidad de que se fuera un horizonte? Yo soy muy optimista en un punto. Por ahí esta cosa de pesimista me sale porque en el fondo siento que lo que pasó en Bolivia, que los muertos, los que pusieron la vida para pelearle al golpe en Bolivia a la dictadura de la OEA y de Trump y de todos esos fascinerosos, creo que valió la pena, creo que en Perú, que era un país que lo vendían, igual que Chile, como el Oasis, los jóvenes, los nuevos actores sociales que son los jóvenes que ya vienen de muchos años de democracia en Chile. Yo tengo mucha fe en eso. Lo único que espero es que Bolsonaro caiga y el pueblo se organice de una manera distinta y que el PT tome algunos aprendizajes de lo que pasó en Brasil al perder Lula. Pero yo tengo fe en esto que pasó en Argentina, obviamente, no estaba la pandemia, obviamente, pero esto que pasó en la Argentina, yo creo que, más allá de la pandemia, las sociedades no aguantaban más el cuello de botea que les proponía el sistema capitalista de hoy, ¿no? Bueno, Bárbaro, gracias por este ratito que nos brindaste, el tiempo que dispusiste para nosotros, te agradecemos enormemente y nada, seguimos en vínculo. No, gracias a vos, muchísimas gracias y saludo a los chicos que están ahí que lo hicieron bárbaro. Gracias. 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 Gracias.